Bueno amigos, aquí les quiero mostrar el gesto técnico para el agarre. Hoy estoy con estos guantes que es de una marca que me obsequiaron. Quiero mostrarles que no es el guante, ni el ADM el mío, ni las otras marcas que ustedes quieran. Porque esta es en la técnica. Igual vamos a ver con este guante, ¿listo? ¡Ojo pues! ¡Solo la técnica! Última. Si ustedes hacen esta técnica es de agarre. Entonces ahora me voy a quitar los guantes para que vean. Pues vean, quito los guantes y de duro. ¡A la cara! ¡Vamos! ¡Va! ¡Dos más! ¡Va! Última. Es el mismo gesto. ¿Ok? Para que puedan agarrar. Gracias, se lo vamos a dar a continuación. Cámara lenta. Aquí el gesto y los guantes lo que brindan es seguridad, confort, gustos en colores. Todo eso es lo que ya el guante les puede dar. Lógicamente tienen su agarre, pero además del gesto técnico es vital. ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Gracias!